Ya quedó establecido el cabildo del municipio de Benito Juárez, el que se conforma por 15 regidores en el que 9 son de mayoría relativa y 6 por representación proporcional, el presidente municipal y el síndico. En esta ocasión Benito Juárez será gobernado por otra mujer después de que en el periodo 1999-2002 llevara las riendas Magali a Chacha y ahora es el turno de la morenista Mara Lezama, la decimosexta persona al frente del ayuntamiento Benito Juárense y quien ganó la alcaldía por una diferencia considerable de votos. Ahora el cabildo quedará conformado por 9 mujeres y 8 hombres, lo que viene siendo 60% femenino y 40% masculino, porcentajes similares a los que tendrá en su gabinete el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.